Amor Amor como el cielo Me fue poniendo negro amor Como siento Me he perdido tu calor Y con el viento Me estaba dando la ilusión Que en el cielo Por ese momento Es donde la venció Cuando te encuentro De hoy Voy a ver Cuál es el portal Todo lo que tú llamas Y si puedes esperar Escucha Te he venido A suplicar Te he venido A suplicar A suplicar Te he venido A suplicar Te he venido Desde allá A decirte la verdad Que sin ti Ya no puedo De volar Ay amor Ay amor Ay amor Amor Ya no puedo Te he venido Te he venido Te he venido Por el tiempo Y desde el grado De un largo sueño Solo espero De un corazón Sincero Y ahora Es el momento Y por ese Me llamo Yo no me encuentro No Hoy Te he venido Te he venido Si puedes esperar Escucha Te he venido A suplicar Te he venido Una vez más Que te he venido A suplicar Te he venido Te he venido Te he venido Te he venido A suplicar A suplicar La verdad Que sin ti Ya no puedo No hay Ay amor Ay amor Ay amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!